Hola, soy Alejandra Castañeda, soy Marketing Manager de L'Oréal a nivel Latinoamérica y estudié en el ITAM. Bueno, lo que yo hago todos los días es un poco como definir la estrategia de la marca para todo Latinoamérica, planear cuáles van a ser los siguientes lanzamientos de L'Oréal Paris y entender un poco más al consumidor, cuáles son las tendencias, hacer análisis de datos y también obviamente campañas. El ITAM me enseñó a pensar y me enseñó a no rendirme. Además, los amigos que conocí aquí son de mis mejores amigos de toda la vida. Creo que mi trabajo tiene un impacto significativo porque todos consumimos productos de L'Oréal y al final hay una parte súper fuerte de empoderar a la mujer y empoderar a nuestros consumidores. Entonces, el tener siempre en el centro al consumidor, saber cuáles son sus necesidades y poder atacarlas a través de nuestros productos, de nuestras innovaciones, pienso que tiene un impacto significativo. Además, siento que hoy las marcas van mucho más allá de solamente vender productos. Realmente quieren tener un propósito y quieren hacer algo más para cambiar el mundo. Y siento que justo las marcas en L'Oréal hacen mucho eso. Tienen diferentes programas de responsabilidad, social, para intentar que con su plataforma de awareness puedan cambiar el mundo. El ITAM es el lugar para conocerte mejor a ti mismo, cambiar y después cambiar el mundo. Mercadotecnia es cambio. Pienso que la mercadotecnia ha cambiado porque hoy ya no solamente se trata de hacer campañas y vender productos, sino realmente se trata de hacer análisis de datos, de conocer mejor al consumidor, de realmente entender cuáles son como los comportamientos detrás de las personas que van a comprar cualquier marca. Pienso que hoy la mercadotecnia tiene un enfoque muchísimo más, 360, en donde está la parte digital, pero también está el advocacy, pero también están los datos y el análisis. Y al final se trata de tomar las mejores decisiones para el consumidor con base en toda la información que tienes. Y hoy sí algo tenemos, gracias a la tecnología, son datos. Entonces creo que hoy la mercadotecnia justo se enfoca en cómo utilizas esos datos para crear valor y después darle como un mejor producto a tu consumidor. Me encanta la nueva licenciatura de mercadotecnia en el ITAM porque pienso que tiene un enfoque holístico, que al final combina un poco lo mejor de todos los mundos, ¿no? Entonces tienes la parte analítica, pero también tienes la parte creativa. Tienes la parte de datos, pero tienes también una parte importante de tecnología. Y al final creo que tener estas dos cosas es justo lo que la vuelve única, ¿no? Mucha gente cree que mercadotecnia es ser Emily in Paris y la realidad es que no. Mercadotecnia va mucho más allá de solamente hacer campañas creativas y más hoy en día. Realmente necesitas esta parte de análisis y de entender bien a tu consumidor para poder hacer un cambio. Ven y pregunta por el nuevo programa de dirección en mercadotecnia en el ITAM.